¿Cómo nace esto de reciclar? ¿De dónde nace? De mi cabeza. Pero con un objetivo, ¿no? Sí, porque nosotros trabajamos la gente humilde que no tiene trabajo y trabajamos así para buscar e enseñar a las escuelas la importancia del medio ambiente, que el mundo precisa ser visto de otra manera. Que no se puede botar la basura en cualquier parte, el agua. Traballamos mucho con esa concientización. Perdónenme, español que no es fuera. Es mejor que mi brasileño. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.